curvy red bone bio and wiki curvy red bone nació el 22 de marzo en bronx nueva york su signo astrológico es aries curvy red bone nació y se crece y crió en los estados unidos curvy red tiene una gran base de fans en instagram en su cuenta de instagram que lleva su nombre ha obtenido más de 1.1 millones de seguidores gracias a sus curvas deslumbrantes y su magnífico físico corporal publica regularmente sus fotos de estilo de vida y su estilo de vida y contenido de modelaje en instagram la belleza del laptop model ha modelado para algunas de las mejores marcas como toks shane jones target miss gated y muchas otras marcas de moda y belleza se ha asociado con algunos de los principales influencers como dina hay shadi cheney y varios otros sus medidas corporales son las siguientes mide 5 pies y 5 pulgadas de alto tamaño de busto 39 pulgadas tamaño de cintura 31 pulgadas tamaño de cadera 51 pulgadas tipo de cuerpo urbilinio ella tiene un hermoso cabello oscuro y ojos marrones bien hasta aquí con el vídeo te invitamos a suscribirte a nuestro canal y regalarnos un like muchas gracias